Bueno, Albert, ¿sabes lo que es una premonición? Sí, pero defínalo tú. Vale, os lo explico sobre todo para lo que estés en casa. Una premonición es cuando tienes una intuición de lo que va a ocurrir en el futuro. Una especie de sueño que ves ahí lo que va a pasar. Entonces, yo lo he tenido de esta situación que estamos viviendo ahora mismo y la he escrito aquí en esta tarjetita de aquí. Te la voy a dejar a ti para que la tengas tú a mano y de todas estas posibles barajas quiero que cojas una, la que te dé la gana. Completamente libre. La Ambegram. Las ya de la Ambegram, seguro, puedes cambiar, ¿eh? Te dejo la opción de cambiar a cualquier otra. Tienes que pensar que es libre, pero esto en realidad no es libre. Está completamente predefinido por mi institución. Pues sí, cambio a la Sistine. ¿La cambias? Seguro te estás pensando que eres libre, pero es que no eres libre. Hasta todos esos cambios ya están perdidos. No, no, sí, la Sistine. La Sistine, fíjate que podrías haber escogido cualquiera de todas estas barajas, pero has escogido justo la Sistine. Quiero que mires a ver mi premonición, a ver qué pone. ¿Qué pone? Un tic, ¿no? Un tic, ¿no? Vale, pues fíjate que todas y cada una de estas barajas tenía una cruz aquí detrás. Pero justo la que tú has escogido es la única que tiene un tic. Muy buenas a todos, mi nombre es Julio Rivera y bienvenidos otro viernes más a mi canal. Hoy vengo a enseñarte un método súper inteligente y súper fácil para adivinar siempre el objeto que va a escoger el espectador. Puedes utilizar barajas, monedas, botellas de cristal o prácticamente cualquier tipo de objeto. Además puedes tener 4 objetos, 6, 10 o incluso 100 objetos si te diera la gana. Da absolutamente igual porque siempre adivinarás el objeto que el espectador va a escoger. Y además hace muy poco lancé una nueva clase gratuita en la que yo te explicaré los 3 mejores trucos para iniciarse en la magia. Además de un montón de sorpresas extra. Así que si te interesa, besa comoeserunmago.com que tienes el link en la descripción y en las tarjetas. Y accede a esa clase gratuita porque estará disponible durante un tiempo muy limitado. Y para los primeros tendrán una sorpresa extra. Así que dicho esto, vamos con el tutorial y además al final del vídeo habrá un sorteo muy especial. Vamos a empezar. Bueno, este truco de magia es súper, súper sencillo. Básicamente vamos a utilizar un rotulador de pizarra. Los típicos se utilizan en los colegios que se pueden borrar. Pues este rotulador lo vamos a utilizar. Y tenemos que aplicarlo sobre una superficie que se pueda borrar. Por eso el objeto tiene que ser o bien de plástico, o bien de metal, o bien de cristal. Por ejemplo, esta baraja no es de plástico. Pero sí que tiene el plástico típico que viene alrededor cuando es un producto nuevo. El celofán. O puedes utilizar, por ejemplo, una moneda que es de metal. O una botella de cristal, o incluso la chapa de arriba de los botellines de cristal. Porque es de metal. Así que hay muchísimos tipos de objetos que podéis utilizar. Cualquiera os va a servir. También podría utilizar, por ejemplo, esta bola porque es de cristal. Así que cualquier tipo de objeto en el que tú escribas con un rotulador de pizarra y se borre, va a servirte para este truco de magia. Y lo único que tienes que hacer es básicamente en todos hacer una X. Así que en todos vamos a hacer una X. Y el secreto está que todos los objetos tendrán una X y estarán cara abajo. Pero cuando tú lo coges, cuando tú lo muestres al espectador, lo que vas a hacer es básicamente borrar la parte de abajo. Simplemente pasando el pulgar por ahí abajo, se borrará. Y como veis, se queda un tic. Se queda el tic de que es el objeto que vamos a escoger. Así que es facilísimo. Simplemente tienes un montón de objetos, todos con una X, hecho con rotulador de pizarra. Y cuando lo coges, dices, escoges justamente este objeto. Por eso has escogido cualquier otro. Así que llamamos la atención hacia el resto de objetos para que no se fijen en lo que está ocurriendo aquí. Y simplemente con toda la cobertura del mundo, porque el mismo objeto nos lo cubre, cuando lo estamos sujetando con la mano, el pulgar pasa por ahí debajo y borra la parte inferior de la X. Y ahora que está ahí borrada, lo enseñamos y le decimos, fíjate que este es el único objeto que tiene un tic de que lo ibas a escoger. Y el resto todos tienen una X. Así que 100% facilísimo de hacer, súper impactante. Lo puedes hacer con cualquier tipo de objeto, en cualquier lugar y momento. Y espero que os haya encantado. Y bueno, antes de terminar, te recomiendo muchísimo que vayas a la clase gratuita en comosereunmago.com. Tienes el link en la descripción y en las tarjetas, porque vas a aprender un montonazo de magia, de consejos teóricos. Y además, los primeros en acceder van a poder conseguir una beca a la Escuela de Magic Artistry. Básicamente vas a conseguir el curso Cómo ser un mago 2.0, que es el mejor curso para iniciarse en la magia. Y el curso Carto Magia de Bolsillo, que es el curso en el que yo explico todo lo que he aprendido en los 10 últimos años, mis mejores trucos de magia, técnicas y consejos teóricos, a un precio irrepetible gracias a las becas que estamos lanzando. Pero no solo eso, sino que conseguirás un montón de cursos extra, como cursos de levitación, de magia con objetos, de clásicos de la magia, etc. Por el mismo precio, a un precio irrepetible. Así que besa la clase, aprende un montonazo de magia, descubre esta beca de la Escuela de Magic Artistry. Y ahora sí, para terminar, voy a sortear un curso de Cómo ser un mago 2.0 y un curso de Carto Magia de Bolsillo a un ganador. Y lo único que tienes que hacer para participar es estar suscrito a mi canal, darle a mostrar este vídeo y comentar cualquier cosa. Este es el ganador del anterior sorteo. Y ahora sí, nos vemos el viernes que viene con más y mejor. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!